Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a reaccionar al nuevo video del asombroso circo digital El cual nos da un adelanto de lo que se viene para los nuevos episodios También conoceremos a los nuevos personajes del asombroso circo digital Desde un cocodrilo vaquero, una reina de caramelo bastante atractiva Un monstruo de chocolate y unos fantasmas muy aterradores Quédate hasta el final porque descubriremos muchos secretos Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren ¿Quién quiere destruir a Yundrecito? La única manera en la que lo podemos salvar es que te suscribas a este canal ahora Así no solo salvamos a Yundrecito Sino que también me ayudas a llegar a los 3 millones Vamos que si se puede papu También deja tu gigantesco like ahora Pero con los ojos cerrados Vamos a ver si puedes hacerlo Tienes solo 3 segundos 1, 2, 3 ¡Listo amigos! Gracias a ti hemos salvado Yundrecito Ahora comenta, ya te ayudé Yundrecito Vamos a empezar amigos Estamos aquí en la habitación de Pawnee Miren, ahí está acostadita en la cama Está como perpleja, meditabunda, circunspecta Ajo, no sé qué dije pero se escuchó bacano Miren amigos ¿Se imagina el telón, el teatro? ¡No! Me asustó Cain Así es El piloto del asombroso circo digital alcanzó nuestra meta de una visita ¡Wow! ¿Una visita? En el episodio 1 del asombroso circo digital y su nueva serie No cabe duda que el asombroso circo digital rompió un récord Guinness Será un récord guineo Así es como suele hacerse es ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué grosero, Cain! Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permane... ¡Ay, miren la pestaña! Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet ¿Cómo? Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Ya entendí! Estas son esas miniaturas raras De esos típicos videos que subían Bambi se enamora de Jack Y tienen un hijo que se llama Poyax Pero, amigo, a Cain le gustó porque miren cómo hace la mano ¡Pone el pulgar arriba! ¿Será que le gustaron esos videos, Cain? ¡Se ve que te los viste toditos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Usa cruzera! ¡Uy! ¿Por qué lo dices, Cain? ¡Cómo no! ¡Pero eso no es lo que vine a mostrarte! ¡Vine para mostrarte todas las aventuras que tú... ¡Amigos! ¿A qué dice reino del cañón de caramelo? ¡Como este épico reino de caramelo! ¡Y Kinger con una escopeta! ¡Oh! ¡Miren a Kinger ahí! ¡No olvidemos de trabajar por el suelo mismo! ¡Uy! Jack se está trabajando en una empresa ¿Y tú qué es? ¡Alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡Pero es un estadio! ¡Hola, Cain! ¡Te voy a matar! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Me vi todos los episodios y vi que no tengo ni una línea! ¡Mientras que la luna tiene dos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Estás celosa! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ya no quiero matarte! ¡Ah! ¡Ahora de episodios tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes! ¡Uy! ¡Van a haber más personajes! ¡Uy! ¡Miren! ¡Ahí pasaron! ¡Miren! ¡Miren! ¡Son muchos! ¡Imagínate las violentas guerras de chipeo que habrá! ¡De las cuales no podremos hacer nada para evitar! ¡Así es! ¡Así es, amigo! ¡No cambios a que van a haber muchos chipeos! ¿Verdad que ahí está raro? ¡Ay! ¡Amigo! ¡Se convirtió en un peluche! ¡Pero este peluche sabe feo! ¡Está muy chafa! Disocia por un segundo. ¿Qué pasó? Yo... ¡Ay! ¡Se ve un vómito! ¡Ah, no! ¡Salió a Google! ¡Gran pregunta, Pumni! ¡Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie! ¡Ok! ¡Están promoviendo para que compren la merch! ¡Miren! 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 ¡Convirtieron a Google en un pin! ¡Y a Pumni también! ¡Ah! ¡El peluche! ¡También esta camiseta genial! ¡Amigos! ¡Se están promocionando la merch! ¡Ya sabes! ¡Apoya el Asombroso Circo Digital! ¡Con todas las canciones del piloto del Asombroso Circo Digital! ¡Y no podemos olvidarnos de las figuras de colección que las personas mentales pueden manejar responsablemente! ¡Amigos! ¡Estas figuras se ven hermosas, divinas! ¡Y mi, mi! ¡No me quedó claro, ¿qué? ¡Amigos, miren cómo se ve eso! ¿Saben qué es lo peor, amigos? ¡Que yo los tengo a todos! ¡Es que yo hice un video abriendo la caja secreta del Asombroso Circo Digital! ¡Pero no lo he subido al canal! ¡Si quieres que lo suba, pues este video con 20.000 likes! ¡Para subirle a ese video de una! ¡Nos vamos a reír bastante con esos peluches chafas! ¡Y de paso compraremos toda la merch del Asombroso Circo Digital! ¡Que se vean! ¡Usen digital! ¡Y miren, miren! ¡Aquí están toditos! ¡Que se ven épicos, amigos! ¿Ok? ¡Momento incómodo! ¡Y eso es todo lo que hay! ¡Ok, Kane! ¡Me quedó claro! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Y miren, miren! ¡No cabe duda que acá hay un secreto importante! ¡Vamos a traducirlo! ¡Los episodios saldrán cuando estén listos! ¡Ay, cuánto verdad que hay! ¡No encuentro fallas en tu lógica! ¡Vamos a analizarlo, amigos! ¡Miren! ¡Aquí está Pomni acostada en su cama! ¡Está acostadita, amigos! ¡Recuerden que en el piloto la vimos sentadita en el comedor! ¡Viendo la comida, que es de mentira! ¡Amigos! ¡Ella nada de esto lo puede creer! ¡Y como que le dio sueño! ¡Pero, amigos! ¡Todos sabemos de que ellos no pueden dormir! ¡Porque esto es una simulación! ¡Y luego llega Kane! ¡No! ¡Oye, Pomni! ¡Adivina! ¡No! ¡Así es! ¡Pomni solo dice no! ¡Él le dice, oye, Pomni, adivina! ¡Ella solo dice no! ¡Y él dice así es! ¡El asombroso Circo Digital alcanzó nuestra meta de una visita! ¡Amigos! ¡Ellos rompieron el internet! ¡Pero en su mundo ellos creen que solo es una visita! ¡Donde la realidad es que han logrado más de 270 millones de visitas! ¡Eso es una locura, Kane! ¡Y ahora se convertirá en el episodio 1 del asombroso Circo Digital y su nueva serie! ¡Y confirmaron la nueva serie! ¿Escucharon? ¡Y ahora se convertirá en el episodio 1 del asombroso Circo Digital y su nueva serie! ¡Como el piloto tuvo éxito, ahora se convierte en el episodio 1! ¡Y eso le abre las puertas para los nuevos episodios del asombroso Circo Digital! ¡Esto fue gracias a todos ustedes! Porque si no hubieran apoyado al piloto del asombroso Circo Digital... ¡Ellos no se hubieran animado a hacer el resto de episodios! ¡Y Pomni está confundido, mírenla! ¡Pero cállate, Pomni, cállate! ¡Le vieron las pestañas! ¡Rompió el internet, amigui! ¡Y miren por aquí un barquito, amigos! ¡Este barquito aparece en el capítulo 1! ¡Es que no lo recuerdo! ¡Pomni, déjame decirte que te volviste ser cross de muchos! ¡Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento! ¡Canónicamente y le da like! ¡Amigos, todos sabemos qué tipo de videos son estos! ¡Nada que ver! ¡Eso, qué cajo es! ¡Las consecuencias de nuestras acciones! ¡Sí, de nuestras acciones, mírenlo! ¡El cane pelón no existe! ¡El cane pelón! ¡Amigos, primero es que lo hacen el gorrito! ¡Y solo se va a poner cada vez más peor! ¿En serio, cane? ¡Oh, no! ¡Pero eso no es lo que vine a mostrarte! ¡Vine para mostrarte todas las aventuras que tú y tus amigazos van a tener! ¡Amigazos! ¡Como este épico reino de caramelo! ¡Este es el épico reino de caramelo! ¡Aquí podemos ver una especie como de caballo con su carruaje! ¡Y miren! ¡Aquí a lo lejos podemos ver el castillo! ¡Pero amigo, esto parece como una especie de prisión, ¿no? ¡Y vio varios caramelos alrededor! ¡Así como bolitas de caramelo que empiezan a caer del cielo! ¡Y miren, miren, miren! ¡Aquí está Kinger con una escopeta! ¡Pero amigo, la tiene al revés! ¡Él no la sabe usar! ¡Qué bobo! ¡Y se volvió malo Kinger! ¡¿Quién lo ve?! ¡Sin duda tuvo un desarrollo de personaje! ¡Y miren, aquí está Jack! ¡Amigo, y se hizo canon de golpe! ¡La asombrosa Jamba Digital! ¡Comenta este emoji si quieres que reaccionemos a la asombrosa Jamba Digital! ¡Y suscríbete a este canal ahora, papu! ¡Y lo curioso es que Jacks como que no quiere estar aquí! ¡Y miren cómo se llama la marca, amigos! ¡Sputzi! ¡No entiendo nada! ¡No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo! ¡Y como dice King, tenemos que trabajar por el salario mínimo! ¡El sistema está muy mal! ¡Y miren, acá hay un adelanto! ¡Esto es como una especie de estadio, ¿no? ¡Pero está en construcción! ¡Será que también tendremos un partido de fútbol del asombroso Circo Digital! ¡O será que en este lugar van a hacer un concierto! ¡Escribe tutorial en los comentarios! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Ese desespera, miren! ¡Y aquí está el sol, amigos! ¡Un poquito loca, la verdad! ¡Y tiene que internarla! ¡Y se vio todos los episodios ya! ¡Eso significa que ya existen todos los episodios, amigos! ¡Creo que te podríamos dar más límites! ¡Pero por qué no los publican ya, King, dime! ¡Hablando de episodios, tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes! ¡Aquí es donde va a presentar a los nuevos personajes del asombroso Circo Digital! ¡Vamos a analizar cada uno, amigos! ¡Y aquí está el primer personaje, el cual es un cocodrilo con sombrero de vaquero! ¡Y tiene algo aquí en la mano, amigos! ¡Esto es como una botella! ¡Será un cocodrilo alcohólico! ¡Un al-cocodrilo! ¡Amigos, y esto parece como las afueras del reino de Caramelo! ¡Tal parece que él estaba como partido! ¡Imagínenselo, amigos! ¡Vamos a recrear una escena del asombroso Circo Digital! ¡Vengo buscando a la reina! ¡La reina de Caramelo! ¡Que le debe saber a Dulce! ¡Y estoy hablando de sus besos! ¡Se lo imaginan! ¡Y miren! ¡Aquí está el otro personaje! ¡El cual trabaja en el mismo lugar donde chambea Jax! ¡Pero mírenlo, amigos! ¡Está hecho de muchas burbujas! ¿Será un caramelito? ¡Un caramelito muy dulce! ¡Por lo que entiendo a Jax se lo pusieron como el cajero! ¡Y este es el cocinero! ¡Y cómo creen que será su personalidad, amigos! ¡Creen que será el típico trabajador amargado que esté en cualquier empresa! ¡El cual le dice a todos sus compañeros de trabajo que siempre quiere renunciar! ¡Y nunca renuncia! ¡Tuve muchos compañeros así! ¡Cuando chambeaba, amigos! ¡Ahora no ahora me la paso subiendo a vida a YouTube! ¡Y este es otro personaje! ¡Pero este personaje está como raro! ¿Esto qué es? ¿Como una cinta antigua? ¡Amigo, no cabe duda que este es el personaje más misterioso que existe en el asombroso circo digital! ¡Y miren a este! ¡Amigo, sus dientes son unos caramelitos! ¡Y sus ojitos también! ¡Este parece como un helado de chocolate! ¡O será un brownie! ¡Pero viéndolo bien se parece como la reina Gloing! ¿Ustedes qué opinan? ¡Será familia de ella! ¡Y este será el rey de los caramelos! ¡Escríbe tu teléfono en los comentarios! ¡Veamos qué otro personaje va a aparecer en el asombroso circo digital! ¡Ok! ¡Este se parece como a Gasparín! ¡Es un fantasmita! ¡Pero lo curioso es que esta puerta está medio abierta! ¡Será que él salió de ahí! ¡Pero este lugar es adentro del reino! ¡Se parece como a Doris! ¿Ustedes qué opinan? ¡Será acaso un hotel o un lugar secreto que veremos! ¡La verdad no lo sabemos! ¡Lo que sí es cierto es que hay un fantasmita por ahí! ¡El cual está deambulando! ¡Lo curioso es que se ve muy kawaii! ¡Mírenlo! ¡Se ve adorable! ¡Y miren! ¡Aquí podemos ver a una mujer la cual tiene una corona! ¡Pero si no también la corona es como un cono de helado! ¡Esto significa que ella es la reina del caramelo! ¡Por lo que veo la cabeza es una paleta! ¡Aquí tiene como una especie de frutica! ¡Como si tuviera gomitas de sandía! ¡Los hombros son unas bolas de helado! ¡Y también tiene muchas chispitas de colores! ¡Por lo que veo ella es la reina del reino de caramelo! ¿Cuál será el rey? ¡Será este chocolatico que está aquí! ¡Todo indica que sí amigos! ¡O de pronto ella es la única gobernante de ese reino! ¡Y ella será algo así como Kane! ¡Como la líder de los demás! ¡Y por lo que veo la columna que está aquí atrás! ¡Es como un cono de helado! ¡Como ella es la reina del reino de caramelo! ¡Ella es la que manda en este lugar! ¡Así como Kane manda en el circo! ¡Ella manda en este sitio! ¡Hágase respetar mujer! ¡Aunque bueno! ¡Lo más probable es que este cocodrilo le haga la vida imposible a la reina! ¿Ustedes qué dicen? ¡Porque miren! ¡Está como bravo! ¡Está furioso! ¡Y él está afuera! ¡Será que no lo dejaron pasar! ¡Y miren a esta que está aquí! ¡Parece como un fantasma! ¡Solo se le ven los ojos! ¡No tiene nariz ni boca! ¡Y tampoco tiene las pupilas! ¡Y saben qué noto! ¡Que ella es la única que tiene aspecto 100% de humano! ¡Porque como conocemos a los demás personajes! ¡La única que se asemeja más a un humano es Rágata! ¡Pero recuerden que ella es una muñeca! ¡Y Pumby es un bufón! ¡En cambio esta misteriosa mujer! ¡Tiene aspecto 100% de humano! ¡Lo que me causa conflicto! ¡Es que no tiene nariz ni boca! ¡No cabe duda que nos va a dar miedo cuando aparezca! ¡Y también parece como un fantasma! ¡Y por el color! ¡Se me parece este fantasmita de aquí! ¡Será que este es su hijo! ¡O tal vez es su mascota! ¡Así como Ken tiene a Bubol! ¡Esta misteriosa mujer tiene este fantasmita de mascota! ¡Y si notan el lugar! ¡Se ve bastante aterrador! ¡Y es el mismo lugar donde está esta mujer! ¡Por lo que entiendo vamos a ver dos reinos! ¡Un reino completamente lindo! ¡Hermoso! ¡Lleno de caramelos! ¡En donde hay incluso una reina de caramelo! ¡Y también vamos a ver un reino bastante aterrador! ¡El cual esconde muchos secretos! ¡Y probablemente muchos fantasmas! ¡Pero pronto lo vamos a descubrir! ¡Ok! ¡Sigamos viendo! ¡Miren! ¡Aquí podemos ver un NPC! ¡Amigos! ¡Todo indica que los que están en el reino de caramelo! ¡Tienen sus propios NPC! ¡Y son de color como lila! ¡Como moradito! ¡Sigamos analizando esto amigos! ¡Imagínate las violentas guerras de shipeo que habrá! ¡De las cuales no podremos hacer nada para evitar! ¡Aquí es donde Ken dice que van a haber muchos shipeos! ¡Claro! ¡Como no! ¡Imagínense shipeando a la reina caramelo con Ken! ¡Eso te gustaría compadre! ¡Y tú con esa dentadura! ¡Sé que estás dispuesto a comerte todos esos caramelitos! ¡Aunque bueno! ¡Te puede dar mucha caries! ¡Aunque uno de los shipeos más raros que podrían hacer en el asombroso circo digital! ¡Es el de Kinger con la reina de caramelo! ¡Porque Kinger es un rey! ¡Y es una reina! ¡Amigos eso sería raro pero bueno! ¡Viendo a Kinger con una escopeta cualquier cosa se puede esperar! ¡Aunque la tenga al revés! ¡Amigos si escuchamos detenidamente! ¡Cada uno tiene un sonido! ¡Escuchen! ¿Estás sufriendo por dentro? ¡Como no! ¡Míralo! ¡Se convierte en un peluche! ¡Un peluche chafa! ¡Amigos! ¡La verdad les confieso! ¡Yo iba a comprar este peluche! ¡Pero después de haber visto este capítulo! ¡Ya no lo quiero! ¡Pero bueno! ¡Tengo otros aquí amigos! ¡Se los voy a mostrar en un video! ¡Así que deja tu like! ¡Si quieres que abramos esa caja misteriosa! ¡Y de paso! ¡Si quieres que compremos toda la merch del asombroso circo digital! ¡La merch oficial! ¡Ok! ¡Y yo no lo cree! ¡Ya le dice ok! ¡Y lo mira arriba y para abajo! ¡Y lo disocia por un segundo! ¿Qué pasó? ¡Yo! ¡Mira mira mira! ¡No entiendo como Bubul se metió ahí amigos! ¡Ese estuvo raro! ¡Ni siquiera lo quiero saber! ¡Gran pregunta Pumni! Amigos! ¿Se notan? ¿Bubul fue el que le hizo la pregunta a Kane? ¡Pero Kane dice buena pregunta Pumni! ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? ¡Gran pregunta Pumni! ¡Gran pregunta Pumni! ¿Cómo que Pumni? ¡Oye Kane compadre! ¡Estás ebrio! ¡Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie! ¡Y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas! ¡Un ojito jugando con otro ojo! ¡Jugando a fútbol! ¡Un ojito brasilero! ¡Guaui! ¡Me convertiría en un pin si eso significara apoyar las aventuras! ¡Mira mí! ¡Me convertiría en un pin si eso significa apoyar las aventuras y lo convierten en un pin! ¡Y mira, mira! ¡Es él el que lo convierte! ¡Aquí está Kane! ¡Hay que apoyar la merch amigos! ¡Para que saquen muchos capítulos del asombroso circo digital! ¡Aunque saben también que sería épico! ¡Que ellos desarrollen un videojuego! ¡Eso sería fantástico! ¡Y mira, Pumni quiere opinar y también la convierten en un pin! ¡Ni siquiera la dejan! ¡Y miren este pin amigos! ¡Pumni está teniendo una crisis! ¡Y no nos olvidemos de este! ¡Mira, mira! ¡Se estaba convirtiendo en el pelón jefeo! ¡Y no nos olvidemos de este! ¡Ay no, pobrecito Kane! ¡No se tocaba, compadre! ¡Pero miren este muñequito adorable! ¡Se ve épico! ¡Se ve hermoso! ¡Y aquí empiezan a mostrar más productos de la merch! ¡Pero miren amigos! ¡Aquí en la camiseta podemos ver a Kofmo Tachado! ¡Al igual que estos stickers amigos! ¡Miren! ¡Aquí le pusieron una X! ¡O sea, todo indica que a Kofmo no lo vamos a ver más! ¡Nunca apareció versión payasito! ¡Solo lo conocimos abstraído! ¡Y lo lanzaron a lo más profundo! ¡Y también un disco vinilo exclusivo! ¡También están vendiendo este disco vinilo amigos! ¡Donde están todas las canciones del asombroso circo digital! ¡Pero bueno! ¡Si lo compro, ¿dónde lo reproduzco si yo no tengo uno de estos? ¡Y no podemos olvidarnos de las figuras de colección que las... ¡Y estas figuras amigos! ¡Estas figuras están muy épicas! ¡Esta sería la mejor compra de mi vida! ¡No cabe duda! ¡Somos mentalmente estables pueden manejar responsablemente! ¡Y dice que las personas mentalmente estables pueden manejar responsablemente! ¡Amigos! ¡Así le dijeron a Kinger y a Gangler! Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados ¡Estos productos solo pueden comprarse en digitalcircus.store! ¡Esta es la página oficial amigos! ¡Y miren! ¡Me causa curiosidad! ¡La fuente con la que escribieron esto! ¡Comic-san! ¡Y aquí Cain Saltera! ¡Escúchenlo! ¡Cualquier otra página es una maldita copia y no le da apoyo al show! ¡No importa qué tan...! ¡No importa qué tan...! ¡Miren cómo se ven! Amigos, ¿saben qué es lo curioso que yo tengo esto? ¡Ahora me da pena! ¡Escríbelo en los comentarios cuál de estos peluches tienes tú! ¡Vamos a leer la descripción de este video! ¡El asombroso Circo Digital está llegando! ¡Sí! ¡Hemos estado trabajando arduamente en la temporada 1! ¡Y lanzaremos episodios este año y el próximo! ¡Uy amigos! ¡Se vienen cositas! ¡Se vienen muchos episodios! ¡Gracias por su paciencia! ¡También estamos trabajando duro en Mordredrones! ¡Al mismo tiempo! ¡Y lanzaremos los episodios finales de eso también pronto! ¡Por ahora queremos que el episodio 2 de Circo Digital salga alrededor de mayo! ¡Amigos! ¡Eso es dentro de 3 meses! ¡Acabamos de lanzar nuestra merch! ¡Cada dólar va hacia la producción del show! ¡Amigos! ¡Y como dijeron en la descripción! ¡Han estado trabajando arduamente en la temporada 1! ¡Es decir! ¡Van a haber muchas temporadas más! ¡Esto definitivamente es cine! ¡Comenta este emoji si te gusta esta serie! ¡Y bueno amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores! ¡Ya sabes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!